Ya llegamos. Él es Alfredo. Ella es Elielly. Y esto es... ¡Al preli! ¡Ay, Ablita! Ok, pues a lo largo del tiempo que nosotros hemos estado navegando en internet, que ha sido mucho tiempo porque somos personas adultas, hemos notado que hay unos juegos en internet que son supuestamente dirigidos a niños, pero la verdad son algo perturbadores. Sí, muy preocupantes, tiene una temática muy alarmante y acaba de llegar Ablita. Y bueno, pues generalmente como que decidimos ignorarlos, como que pues esto no me interesa, pero has salido varios, como que ya es una tendencia o no sé, hay un montón, y pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Sí, yo creo que ya es hora de enfrentar estos juegos y explorarlos y ver a qué nos estamos enfrentando porque no tenemos mucha idea más allá de las imágenes que están como portada, como carátula, no sabemos muy bien de qué onda, entonces vamos a ver, vamos a reaccionar y hacer gameplay, supongo. Vamos a explorar estos juegos junto con ustedes. Estos juegos muy extraños y perturbadores, así que acompáñenos. Ok, chicos, pues estamos aquí en esta página que tiene bastantes juegos de Miraculous Ladybug. Me encanta que se agarren a Miraculous, pero para todo, ¿no? Sí, sí, de todo. Y vamos a jugar particularmente este de aquí que se llama ecografía de Ladybug, que fue el que más nos llamó la atención. ¿Qué rayos? Pero hay un montón de juegos más que podemos explorar, entonces si ustedes... ¿Qué rayos? Resurrección de Ladybug, ¿ok? ¿Qué rayos? Rescatar a Ladybug. Está secuestrada. Los rayos. Pues supongo que si les gusta este video, tenemos para hacer varios, ¿no? Sí, Ladybug besándose. Besándose nada más. Ok, pues vamos a este de ecografía de Ladybug, que fue el que más nos llamó la atención. Doctora de la piel, ¿qué rayos? Ok, a ver, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nunca hemos visto ni un gameplay ni nada de esto. Sí, somos nuevos. Ok. Ok, ya empezamos. Mira que es Ladybug Pregnant Checkup. Ok, entonces está embarazada y va a su revisión, ¿no? Y tú eres el médico, supongo. Sí, sí. ¿Yo voy a jugar o tú vas a jugar? No sé, como quieras. Supongo que... ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡No! Dale. A ver, pues... Juguemos esto. ¡Ay, qué miedo! Sufre. Ah, ok, ¿tengo que...? Ah, tú eres el médico, entonces tienes que... Ah, se la pongo. Ah, ok. Oh, wow, dale. Pero bueno, está bien. Digo, su traje es mágico, no se puede desvestir. Sí, pero tiene el antifaz, que es lo que importa. Ajá, el antifaz. Ya no sé quién es. Ya veo. Ok, ¿esto es un termómetro? Ok, hay que ponérselo en la boca. Ah, ya veo. 37 es demasiado, ¿no? No, 37 es normal, ¿no? ¿Sí? Sí. 38 ya es... Bueno, 37.5 ya estás empezando a tener calentura. Ya cállate, estamos hablando. A ti no te sale, cállate. ¡De verdad! Oh, pues... El este... ¿Cómo se llama esta cosa? Es tetoscopio. Bah, no me escuchas. No, estás muy mal, eh. Yo debía ser el médico, la verdad. Pues yo te dije. ¿Su corazón por qué se está llenando? Ey, ey. ¿Dónde le pongo esto? Ahí, donde dice la flecha. Pues aquí estoy. Ah, ok. Ok, ok. ¿Qué reyes? Va. Bueno, ya pasó. Sí, te metes que a ver cuánto le ha crecido la panza, ¿no? Ah, la panza, ¿no? Qué tan gorda, o sea, qué tan desarrollado está el vientre. Ah, ok, la altura, va. Ah, claro. Ah, ok, vamos a sacar el volumen. Ah, es un cuadrado, es un cuadrado. Vamos a sacar el volumen. Vamos a hacer el círculo, ¿no? La circunferencia. ¿Cuál es el radio? El radio, ¿no? Ajá. Ok, ahora vamos a tomar la presión. Tranquila, tranquila, la vas a romper el brazo, no tiene el traje puesto. Ay, ahora sí vamos con lo bueno, ¿eh? Vamos a poner la piernita para que... Ajá, para después hacer la... Para que resbalen, ajá. Claro, claro. Ah, hay que frotarle. Ah, no, no, tú, no, sí, ya, ya está solito, la animación ya. Perfecto. Y ahora sí, ya que tiene el gel, ya le puedes dar. Vamos a ver al bebé de Adrián. Ah, pues sí, es el de Adrián. Ah, mira. Uy, se mueve por ahí, así como que. Vamos a medir al bebé ahora. Ah, sí, también. A ver, vamos a medir la cabeza. A ver, el pequeño bodoque, vamos a medirlo en forma... El área, el área del bebé. El área del bebé. Ok. La hipotenusa, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el corazón. Ah, tienes que dejarlo ahí. Y ahí está como que escuchando, ajá. Ah, ahí está, va. Ahí como que el corazón se está llenando. Pero no, no muestra el sonido, ¿no? Del corazón así. Sí, sí, sí. No echan de gana. Ladybug is healthy. Go to pregnant caring stage. Pero esto es skin. Es otro juego, ¿no? Ah, qué, no, no. Ahora vamos a pregnant caring stage. Es otro, ¿no? Ok. Vas tú. Ah, ¿yo? ¿Qué? Yo. Luego la siguiente fase. Ok, este, pues... Ahí en la flecha. Vamos. Ah, macarrones. Ah, no manches. ¿Para que te apodires el bebé? Ah. Así como si fuera un cuamime. Sí, sí, un cuamime. Hijo, ¿poderes de hielo? Y ahí el bebé se los come, ¿no? Ah, es una pastilla se supone, ¿no? Cómale. Sin agua, no manches. Uy, sí, ¿eh, no? Así con salivita y después... Ya. La frutita, ¿eh? Ah, una buena fruta. Pero que pera, manzana o sandía. Sandía, porque es como la fruta de Ladybug. Ah, claro. Es roja como botas. ¿No? Qué idiotas. Cómela, cómela, cómela. Aguántala, aguántala. Eso no me la puedo pasar. Ah, sí, no malo. Un solo bojado no se puede, ¿eh? Ah, un poco de música, pero no para ella. De Mozart. Ajá, para que esté cultivado. Oh, no manches. Pues sí. ¿Y esto son tatuajes? ¿Son tatuajes para que te tatúes la panza? Sí, para que te tatúes... No manches. No, claro, pero sea como que dibujitos así como... Ah, todo bonito. Ajá, y son de henna porque no son permanentes. Pues, ¿cuál va a ser? ¿Qué diseño? Pues, flores, ¿no? Porque creo que particularmente esas son las que van a ser parecidos a los diseños que pone Marinette en todos lados. Tienes toda la razón. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Sí, exactamente. Obviamente se va a poner eso una panza. Sí, sí, se imaginé. Es como su patrón, ¿no? Y del color, pues, obviamente rosado. Siempre usa rosa. Le grafiteamos la panza. ¿Más o...? ¿Le doy más? ¿O me voy para acá? No sé. ¿O le doy la tacha? Ya no sé qué opción seguir. Está muy complicado. Flechita. Pues, vas tú. Oye, oh, no manches. No, va parío. ¿Qué onda? Pues, no sé. A ver, siguiente, siguiente, siguiente. Ah, no, hijo. Ah, ya terminamos. Va. Ok, pues, ese fue todo el juego. Pues, no estuvo... Bueno, vamos a quitarlo, ¿no? Pues, de nuevo. ¿Pero con otro patrón? Que coma manzana. ¿Tú crees que si lo volvemos a jugar nos saldrá otro bebé? ¿O ya son como bebés? Es el único bebé. No, yo creo que ya es. No manches. Es de Adrián. Pues, sí. Sí, es rubio. Definitivamente es de Adrián. Ya sabemos con quién se queda al final de la serie. No, está spoileroso este juego. Este juego está spoileroso, nada más les digo. Pues, sí, fíjate que no estuvo tan mal, ¿eh? Estuvo hasta relativamente entretenido. Estuvo bien, estuvo bien el juego. Sí, creo que los de operaciones sí, esos son los más... Ay, no. Heavy. Pues, vamos, ok. Bueno, vamos a explorar otros juegos y tenemos esta página aquí, ¿no? Donde, pues, vienen otras series animadas también que han sufrido... Que han sido víctimas de este tipo de juegos. A ver, pues, de aquí vamos a escoger uno. Por ejemplo, Dora e Ir Doctor. Es lo mismo, pero es cuando era la exploradora. Ok. Ah, qué onda. Tiene todos los... Es como un hoyo a su cerebro, ¿no? Sí, no manches. Basta, sí te toca empezar. Cute Dora's ear has... O sea, la pequeña oreja de Dora tiene un problema. Tiene una molestia en el oído, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú vas a ser el doctor que la va a tratar, así que te... Toma, ten un día con Dora. Ok, vamos con Dora. Tiene la oreja muy grande, ¿por qué? Click. Ok. Ah, mira, es para que veas bien. Ah, su. O sea, qué onda con esta herramienta. No ubico ninguna herramienta que haga que tu oreja crezca. Ah, ¿es para quitar el agua? ¿Fuera de la alberca o qué onda? Es cuando se te atura el agua, ¿no? A ti te pasa mucho. Me estoy identificando con ese juego. Ok. Y esas son las cijeras para cortar. Para los pelitos, ¿no? Ah, ¿por qué le saqué sangre? No. Oh, no, 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 no. No quiero seguir. No, no. ¿No la tiné o qué onda? No, sí la tiné, ¿no? Ah, no, 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 no. Ay, quítale, quítale. Ah, no, ¿por qué? Póngame, Dora. Ok, quítale estas amarillas. Ah, ¿es para la pus? No, no, eso, eso. Ah, mira. Ah, ok. Ah, ¿y este? ¿Este es para los insectos? Las pulgas. Ok. Las pulgas. Ya, ya. Y estas también, ¿no? Ah, sí. Ok, ok, ok. Más herramientas, ¿no? Dale una flechita, supongo. Va. Ah, ¿y este qué? Para la cosa verde. Ajá, la cosa verde. Ah, ok. Ahora seguimos con un cotonete. Ah, eso es para limpiar la sangre que le sacamos. Supongo que la sangre, ok. Ya ves, no pasa nada y está bien. No le queda ni una herida. Y esta es para, ¿qué? Una gotita para los granitos. Los granitos. ¿Por qué? No entiendo. No sé. Bueno, está bien. ¿Y esta? ¿Qué es eso que tiene? O sea, es... Ni siquiera sé. Son los miráculos de Ladybug. Ay, qué rayos. Ok. Ok. Pues ya se lo quitamos. Su oreja está horrible, ve. O sea, está roja. Qué miedo. ¿Qué? ¿Más? Pero ya... Ah, no es para repetir el juego. Find the games that made you. Ya ves, ya rompiste el juego. ¿Qué? ¡Ay, estamos adentro! Estamos adentro del oído, no manches. Ok, ok, ok. ¿Por qué te emocionas? No, porque no me esperaba esto. Oh, rayos, oh, rayos. Es que se me recuerdan a los microbios de... Está bien bonito. A los de Doctor Mario. No, pues estamos súper adentro, eh. Estamos súper, súper adentro. Este juego es complicado. Ah, ahí está para la cremita, ¿no? No. Órale. Ahí está, ya. No sé ni qué sea lo que estoy creando, pero pues... Pero ahí está. Cúrese. Cúrese, cúrese. Ok. Y acá no hay más. Aquí solo verde. Ahí está. Órale. Y... ¡Fum! Vámonos rápido, vámonos rápido. Ya está. Ok. Y ya terminamos. Ya acabamos. ¿Por qué tiene la oreja tan grande? ¿Qué onda? Finish. Ay, y es botas. No me había dado cuenta, pero es botas. Sí, no te habías dado cuenta. No. My year is fine now. I'm very happy. Ok, eso estuvo... Pues la verdad sí estuvo un poco grotesco. Sí, cuando le salió la sangre sí fue como de... Sí, fue algo que no me gustaría experimentar de nuevo. Pues te toca a ti el siguiente. El de la Elsa, ¿no? Ok, Elsa. Porque Elsa no puede faltar en estos juegos. Sí, sí, Elsa no puede faltar. Es un personaje de querer aparecer. Ay, está bien dramático esta onda. Sí, no manches. Tiene una foto de Love ahí como... ¿Eso qué? Hola. Ay, tiene historia, tiene historia. Estaba jugando. Ok, chocó. Y se murió. Ok. Ajá, ya está toda dañada. Doctor's Room. Ajá. Monday to Friday. De lunes a viernes de 1 a 5. Atiende muy poquito, ¿no? Son las 6 de ahorita. Uy, son las 6. Lo siento, Elsa. Regrésate hasta... Y además estamos en sábado. Hasta el lunes. Tenemos un montón de cosas. Ah, ok, aquí está la manita, va. Ok, ok. No estoy ya para... Ah, primero vamos a atenderte. Mira, aquí está la lista. Uy, tiene... ¿Ya viste? Tienes vidrios clavados. Tiene vidrios clavados. Ay, no. Pues vamos a ver la píldora. Oh, y tiene una en la cara. Aquí una... Para que no le duela ya. Sí, primero que no te duela. ¿No puedes controlar el hielo? Vamos a quitárselas con estas cosas. El de la cabeza primero. Ese tiene dos en el pie. Sí, no manches. Ay, ese también en el brazo también. Qué doloroso, men. Oh, pero los de la planta del pie. Sí, no, eso está horrible. Ay, vamos a desinfectar. Ok, ok. Vale, ¿con qué desinfecto? ¿Con esto? Ahí está. Ok. Está como de medieval, ¿no? Sí. Así como con sus pócimas. El mirtiólate. Está enojada, ¿no? Ay, eso arde. Ajá, está feliz, ¿no? Está feliz que ahorita debe estar retorciéndose. No, no, eso arde un montón. Sí, no manches. Y luego le echas a ese aire, ¿no? No. ¿Qué te pasa? Ok, ok. Ok, sigue. Rayos X. Rayos X. Híjole. A ver, ¿qué se rompió, men? Ay. No, manches. Oh, no, no. Su. No, se... Ay, perdóname. Se destrozó. ¿Qué onda? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues, no sé, a ver. No, manches. Tengo... Wow, estos rayos X están increíbles. Tengo el toque de Cristo, no manches, mira. Hola, soy Jesucristo, el robot del futuro. Vengo del año 10.000. Con un clic, ya está. La tráquea. Sí, es lo que te digo. O sea, se rompió el cuello. O sea, está paralítica. ¿Qué onda? Pero ya. ¿Vas a poner el ventaje? Ah, ok, va. Aquí. Todo mal puesto. Ajá, todo mal, pero está bien. Ay, toda la pierna está bien, pues. Ah, ok. Ajá, vamos a enyesarlo, ¿no? La tráquea, sí, sin nada. Ah, ok, pues sí, ponle la tráquea. Ah, qué rayos. Se convirtió en una vela. Ay, mira, ya tiene su firmita. Ajá, ya se lo firmaron. Qué buen servicio. Ah, como si nada, ok. O sea, aquí nada más te terminan de poner el último yeso y te curas como si nada. Pues sí, sí tiene lo suyo, pero normalmente se mantiene amigable, supongo. Sí, sí, no está. Al menos los que hemos jugado no hemos llegado a la operación de cerebro. Ay, no, ni de rodilla y cosas así. Ni la uña que se salió. Ah, no, no. Yo creo que estás después. Sí, ya mi corazón se está empezando a alterar. Está como la adrenalina, men. Pues bueno, chicos, ahí está el gameplay a esos juegos un poco perturbadores. Creo que no estaban tan, tan perturbadores como estábamos esperando. Sí, el de la de igual que embarazada estuvo muy bien, la verdad. Ah, estuvo tranquilo, estuvo tranquilo, sí. No pasó nada raro. Sí, ustedes en los comentarios díganos si quieren que volvamos a jugar más de esos juegos y como qué sugerencias de juegos así como creepys, perturbadores, grotescos, horribles, tengan por ahí que les gustaría que exploráramos, que esté relacionado con series animadas. Sí, 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 claro, porque por eso lo hicimos, porque vimos que había un montón de Lady Wax y es como... Hay muchos juegos de Lady Wax, sí. Y pues bueno, chicos, ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscriban si no lo han hecho, denle click en la campanita y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.